y como estamos youtuberos bienvenido a mi página otra vez a tito el youtubero en el jardín aquí estamos ya atrás en el patio ya limpiamos un poco aquí con mi mamá y mi papá andamos aquí viendo ya para sembrar el otro año primero dios la nueva milpa que vamos a poner acá atrás tal vez vamos a sembrar más cosas acá atrás ya estaba tan limpito ya para que vayamos a sembrar nuestros alimentos para el otro año ahora les voy a enseñar unos clips de aquí de la milpa que aquí antes pero les digo yo a la gente que cuando caen las hojas es bueno fertilizante para la tierra es bueno de ponerlo encima de la tierra ya para el frío para que así ya para el otro año tiene bastante alimento la tierra y retoñan las plantas otra vez miren todavía los tomatillos todavía los tengo ahí creciendo ahí están miren todavía están verdes rojitos ahí abajo miren y ya estamos en noviembre 26 creo que es ahora nosotros 17 o 18 por ahí me estoy adelantando los meses ya esperando para la crisma ya pero ahí vamos aquí está la milpa ya entonces todavía las plantas tomar los tomatos cherry tomatoes todavía están dando frutas todavía todavía tiene florcita y todavía que estamos en noviembre ya se ha puesto un poquito frío pero ahí van todavía las plantas echando lo que queda último de la de la fruta ya tengo otros cherry plant todavía que están allá vamos a meter ahí adentro vamos a ver cómo están vamos a meter ahí vamos a meter la chancleta deme un momento vaya ahí están los plumes tomatoes todavía les falta un poquito pero no creo que se van a poner rojitos porque ya viene el frío y todavía está le toñando la flor para arriba si tuviéramos más más verano fuera más mejor todavía en la milpa pequeña que tengo aquí atrás ya los elotes ya están marchando ya para el otro mundo pero ahí van las florcitas los pipianes ya los cultivamos ya los decimos en ayotes está la planta de banana creció un poco pero no he hecho nada porque el frío aquí las mata rápido ah pues mi gente les voy a dar un montón de las florcitas que les dije yo que salen para el frío que son estas que están aquí que bonitas salieron va miren que chulas están estas solo salen ya para el frío duran ya para diciembre ya no están ya ahorita el mismo por lo que estoy grabando porque de primero en los otros vídeos si ustedes guachean no no retoñaron y mira como están ahora están bonitas tengo el otro color aquí en el otro lado tengo otro estos son de dos colores un anaranjado y el otro moradito y aquí el frío ya se los vino en los palitos están sin hojas esperando la nieve que venga aquí está el palo de pino para la crisma que luego con unas luces ahí que lo ordenamos y ahora para arriba el pino arriba va el pino está bien chulo también tiene fuerza aquí están las otras matas de flores que ya están marchando para el frío y ahora están quedando solo las últimas florcitas de esta ya el bush todavía está vivo ese dura bastante ese no se no se marcha mucho queda para la navidad y todo esto aquí están los bushes estos todavía quedan estos sobrevive y aquí está la otra plantita amarilla que les digo esta también está con fuerza esta creo que dura también un poquito para el frío esta es la otra plantita las otras dos chácaras la suerte es que no las voy a ver crecer porque aquí el frío las mata que se puede hacer así es la vida solo hay que verlas crecer y detenerlas un rato y ya para el frío se mueren y crecen otra vez ahí van solo de ahí grandes están aquí está el palito de plomo ahí abajo tiene unos froncitos nuevos y eso creo que los voy a plantar a otro lugar porque son las semillitas que cayeron creo que los voy a sacar de ahí ya para el otro año los voy a poner más allá abajo para que vayan dos o tres árboles más ahí ahí vamos a ver tal vez pero vamos a ver ya las florcitas que estaban aquí en este lado ya se marcharon ya solo quedó la florcita de la rosa eh bye que chula eh hasta que la miran más close up que bonita la flor antes que se vaya es la última que tiene ahí bueno guys ahí los vemos en la próxima gracias por ver Tito Youtubero y hasta el otro video ahí los vemos bye 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 y